Los avances tecnológicos en general sin duda han modificado nuestra vida y en particular el celular ha cambiado nuestra cotidianidad y la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Por eso, en la revista Ciudad Nueva de este mes queremos reflejar los beneficios y perjuicios del uso y abuso de esta valiosa herramienta que permite acercarnos a quienes tenemos lejos y que nos aleja de aquellas personas que tenemos cerca. Además, las maravillosas imágenes del telescopio James Webb que abrió un nuevo camino a la aventura humana en el universo y por sobre todo también hablar de deportes y comentarte el retorno al fútbol uruguayo de Luis Suárez y muchos temas más. Ingresa al link que aparece en pantalla, disfruta y por sobre todo compartir el contenido de Ciudad Nueva.